Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España, el gallo que nos cesa con las penas se van llantando. Aitor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Feliz semana, feliz Semana Santa. Bueno, Aitor, uno de los nutrientes de moda es sin duda la proteína. Y hoy nos vas a hablar un poquito sobre cómo escoger las fuentes saludables para incorporarlas a nuestra alimentación. Así es, y completamente de acuerdo con que es uno de los macronutrientes de referencia. Para hacer un poco de recapitulación, este repasito de lo que ha sucedido en las últimas décadas en los años 80 y 90, el nutriente más perseguido y conflictivo era la grasa, todo bajo en grasa en esas dos décadas. A eso le sucedió una era del todo bajo en hidratos, especialmente bajo en azúcar, cosa que sigue vigente hoy en día. Y podemos decir que desde hace unos tres o cuatro años es una nueva década. Estamos inmersos en todo alto en proteína. Dicho lo cual, Aitor, ¿por qué se ha puesto tan de moda la proteína? Bueno, estamos viendo su utilidad para diferentes perfiles y mucha promoción también de distintos objetivos. Para muchas personas que buscan alcanzar un peso saludable, pues la proteína se vende como un nutriente saciante para no pasar hambre. A esas otras personas que quieren ganar masa muscular, pues es de utilidad si tenemos demandas muy altas. Pero también desde un punto de vista de salud, donde vemos que puede ayudar a personas mayores o también en patologías a evitar pérdida de masa muscular y tener mejores recuperaciones. Así que esto, unido a que en el mundo clínico ha ido perdiendo un poco los mitos y los midos que había en los años 90 alrededor del exceso de proteína, pues lo explica perfectamente. Pues ahí está. ¿Y puede ser peligroso para nuestro cuerpo el exceso de proteína? Puede serlo, pero en unas cantidades tan desorbitadas que no son para nada representativas. Hay estudios que muestran un impacto directo de consumos altos, desmedidos, pero es que incumplen todo tipo de recomendación de dieta saludable, lo que decimos siempre en el programa. Y además son cantidades que difícilmente vamos a alcanzar únicamente con alimentos. Lo tienes que hacer muy muy mal a posta para que tu dieta tenga una cantidad de proteína poco saludable. Y ahora mismo, insisto, las directrices de salud pública lo que nos invitan es a equilibrar un poquito las diferentes fuentes de proteína, sobre todo en cuanto al origen. Ya, ¿te refieres, por ejemplo, a variar más y no tomar únicamente carne? Claro, no únicamente. Fijaos, hace no mucho aglutin el consumo que hay en España de diferentes fuentes. Mirad, os cuento lo que ha sucedido en el periodo. ¿Qué tomamos de media cada español al año? 49 kilos de carne, 22 kilos de pescados y mariscos, 88 litros de leche, 22 kilos de queso y derivados, 8 kilos de huevo y luego ya 4 kilos de legumbre. ¿Cuál es la proporción de proteína animal y vegetal? 98% frente a un 2%. Madre mía, gana por goleadísima, es tremendo esto. La verdad es que sí, que es una diferencia abismal. Tú ya nos has recordado en alguna ocasión aquí que por ese motivo deberíamos consumir más cantidad de legumbres, es un clásico, en las penas se van llantando con Aitor. Y entiendo que además de esto, aunque tengamos que reducir, también existen fuentes saludables de carne, ¿no? Pescado y de huevo. Eso es. La prioridad inicial es corregir la desproporción y ya la segunda prioridad es escoger alimentos que sean saludables. Así que si te parece, mira, hacemos un repaso de las cuatro fuentes principales de prote para que sean de calidad y ver cómo escogemos las más saludables. Una buena proteína es la que tiene todos los aminoácidos esenciales en buena cantidad y además que los podamos absorber muy bien. Escuchábamos ahí a tu compañera Beatriz Robles. Empecemos por el repaso a las fuentes de proteína más extendidas, precisamente por la carne y el pescado. Eso es. En el caso de la carne, preferible optar por carnes blancas, de modo que escogeríamos de manera prioritaria pollo y pavo, ¿no? Por delante de cerdo, cordero o ternera. Además de la clasificación de carne roja y carne blanca, muy típica, es todavía más importante evitar que sea carne procesada. Es decir, sobre todo, cuidado con embutidos y charcutería. Siempre mejor carne al natural. Y bueno, por supuesto, el menor consumo posible de aquellos cárnicos que ya no sean embutidos, sino ultraprocesados. Ya nos vamos a las hamburguesas, los nuggets, las salchichas. Y no, por mucho que se empeñen algunos spots, las salchichas no son fuente de proteína saludable. Otra vez salchichas a la niña. Pues no. Otra vez proteínas y fósforo. Ha sacado el carácter de tu padre. Está claro que una salchicha no es igual de saludable que la carne fresca. Bueno, ¿y qué tendríamos que tener en cuenta con el pescado? ¿Si es fresco, si es pescado azul o pescado blanco? Bueno, ambas opciones son saludables, aunque tengan diferente proporción de grasa. Tengamos en cuenta que para los más pequeños de la familia, eso sí, si escojamos pescado azul, es importante que sea a partir de peces pequeños. Mejor sardinas, boquerones, anchoas, salmón, ¿no? Que no el emperador pez espada o los tiburones como el cazón o la tintorera, que sabemos que tienen más metales pesados en población infantil. Con el pescado la prioridad es muy parecida a la carne, que sea un corte natural, independientemente de que lo compremos fresco, congelado o en conserva, que son opciones todas ellas saludables. Lo que hay que evitar es utilizar derivados del pescado, ¿no? El surimi, las preparaciones fritas, como la parita de merluza, todo eso. Un palito de cangrejo no es una ración de pescado. Esto que quede muy claro, que quede clarísimo porque, en fin, mucha gente lo piensa. Y continuemos con el huevo, si te parece. ¿Qué sería lo importante a la hora de escoger los huevos? Que sea huevo, huevo, que sea un huevo fresco. Se puede tomar tanto la clara como la yema, eso no tiene tanta importancia. Pero que no nos creamos que porque un alimento lleve huevo, es una fuente de proteína, ¿no? Pasta al huevo, flan al huevo. No, no, eso es una fuente de hidrato de carbono de azúcar, no de proteína. Es verdad. Y cerramos ya la sección con la proteína vegetal, la legumbre, que es la que tenemos que intentar fomentar, ¿no? ¿Cómo escogemos la saludable? Aquí suele ser sencillo, dado que la mayoría de ocasiones es una garantía de acierto, ¿no? Pues bueno, la legumbre entera, pues legumbre, ¿no? La escoja seca, como una lenteja, garbanzos en bote o hasta un edamame congelado, todo bien. Además, hay otras ideas, ¿no? Derivados como las pastas de legumbre, el tofu, las hojas texturizadas. Lo que es importante es que no consumamos con mucha recurrencia las carnes vegetales o ultraprocesadas a partir de legumbre, ¿no? Esta charcutería 100% vegetal. Eso no es igual de sano, bueno, es igual de mal sano, mejor dicho, que la charcutería convencional. Ya, ya, ya. Y algo a tener en cuenta, la forma de prepararlo, no sé, el acompañamiento. Eso siempre. Como nos gusta recordar, estos alimentos, carne, pescado, huevos y legumbre, son fuente de proteína. ¿Con qué hay que acompañarlos? Pues obviamente con verdura, ¿no? Van a estar en la comida y en la cena. Así que que tengan esa ración y ya pues todo el maridaje bueno de agua, fruta, aceite de oliva. Con eso es muy complicado equivocarnos. Ahí queda, ahí queda. Fenomenal. Aitor Sánchez, gracias como siempre por estar con nosotros y te esperamos la semana que viene aquí en El Gallinero. Un abrazo. Gracias.